¡Feliz aniversario! Gran Hogar está de fiesta y te invita a ti a celebrar sus 19 años. ¡Festeja a lo grande! Nuestras 6 cuotas gratis automáticas, hasta 2 cuotas gratis por tus pagos puntuales. Disfruta el triple de nuestro aniversario por los regalos en todas tus compras. Además, puedes llevarte tu crédito directo hasta 30 meses y solo con tu cédula. ¡Ven y celebra a lo grande nuestros 19 años! ¡Te esperamos! Aplica restricciones. Promoción válida hasta el 31 de octubre o hasta gotar stock.